Después de un mes de relativo descanso de propaganda electoral, prepárese porque el 30 de marzo inician las campañas rumbo a la elección del 1 de julio. El 30 de marzo inician formalmente las campañas presidenciales de cara a las elecciones del próximo 1 de julio. Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Mid y Margarita Zavala se perfilan a ser los únicos candidatos a la presidencia. Sin embargo, hasta el 29 de marzo, el Instituto Nacional Electoral confirmará quiénes serán los candidatos que estarán en la boleta electoral. El inicio de campaña significa para la ciudadanía un gasto superior a los 2 mil millones de pesos. El PRI es el partido que más va a gastar. Destinará más de 547 millones. El PAN gastará 413 millones. El PRD 248, Morena 207 y el Partido Verde 184 millones de pesos. Tres candidatos iniciarán sus actos de proselitismo el domingo 1 de abril. López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, iniciará su gira en Ciudad Juárez, Chihuahua. El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, iniciará su campaña electoral en el Estadio Miguel Alemán de la Ciudad de Celaya, Guanajuato. Mientras, el candidato de la alianza Todos por México hará su primer acto de campaña en Mérida, Yucatán. Y la única candidata independiente, Margarita Zavala, arrancará campaña el primer minuto del viernes 30 de marzo en la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia. Mega Noticias TBC, Eduardo Guzmán.